Valiente escuchar, decir la verdad. Mirarse a los ojos, sabe perdonar. Mirarse a los ojos, sabe perdonar. Valiente es dialogar y decir la verdad. Y mirarse a los ojos y saber perdonar. Valientes escuchar y encontrar las palabras. Desde orillas distantes volver a amar. Lo valiente no es matar, ni herir, ni callar, ni cerrarle las puertas al que no es igual. Lo valioso no es la fuerza ni el poder de mandar. Lo valiente es dar el paso y sentarse a hablar. Soy porque somos valientes las palabras, verdad y libertad. Soy porque somos valientes quien te ama. Valientes dialogar. Es tiempo de cambio, de unirnos, de hablarnos con el corazón y hacerlo diferente. De dialogar, escuchar los demás. Perdonar es un acto que te hace valiente. Si tú lo sientes y eres consciente de que debemos cambiar el presente. Con la razón y el alma transparente, pues el rencor nunca ha sido eficiente. Es evidente que el camino será la verdad. Aceptar nuestros propios errores y reconocerlos con humildad. Es la vía, la guía en los días donde invade la calamidad. Es la fórmula necesaria para reconstruir sociedad. Así que no más, así que no más. Valientes amor. Soy porque somos. Es decir y escuchar. Es mirar al otro. Soy porque somos. Es comunicar. Es sentir que somos. Soy porque somos. Porque somos más. Cuéntame historia. Soy porque somos. Escucho la tuya. No acaba aquí. Soy porque somos. Soy porque somos más. Soy porque somos. Un grito de libertad. Soy porque somos. Que se escuche en la orilla. Cuando el día tienes al amar, aquel que te agredió una vez. Y ese día sentirás la paz que solo generas cuando perdonas. No valiente. No valiente es encontrarse agarrando un asadón. Con la tierra en los zapatos y en el corazón. No es valiente que nos quite la esperanza de vivir. Porque en este territorio vamos a seguir. como vencer los santos. Estaba en losatos, bienestar,到了ados, en el estáncer, As of Universal y en Gemsidas. 爆ildo pensando en buscar, en su mano. Nos7wiam bonus. E Vitamin Berman. Y hay nada en buscó, si será en la otra tierra. Buen oversee. O sea le doing. Un grupamiento en la tierra. Hola y doblown. Sonazar agua az요ken. Orangai seals dijo que tienen queinizi levantarnos. En los dato, en las 10 queridos. Tengo hijos lienos bien para salir pero Covid con no laavioral. Un bluntmente en ascender la tierra. Es verdad, libertad, soy porque soy valiente las palabras. Retamos nuestros propios dedos con la esperanza de construir para mejorar. Donde la palabra se enveje y se cumpla. El diálogo es importante para los pueblos indígenas. Es un imperativo ético que no podemos llevar. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.